hola vamos con mi primera receta al vacío no haré muchas porque no es muy habitual tener una selladora lateral como la que veréis ahora yo de hecho no tenía hasta hace una semana que puse en twitter que me apetecía probar y la gente de favor fueron tan majos que me enviaron la suya vamos a ello como quiero poner aceite con una ramita de tomillo y las selladoras laterales es decir las máquinas de hacer el vacío como ésta no sellan bien los líquidos lo que voy a hacer es congelarlo y una vez se ha congelado vamos a preparar la carne que es solomillo de ternera como podéis ver y la vamos a hacer con un par de dientes de ajo que cortamos en láminas salpimentamos la carne y la metemos en la bolsa para el vacío junto al ajo picado unos granos de pimienta y finalmente el aceite y ahora hacemos el vacío que es algo súper sencillo estas máquinas realmente son muy útiles para las conservas incluso para los congelados bueno ya tenemos todos los ingredientes hacemos el vacío y para estar más seguro voy a hacer un doble sellado es decir cuando ya se ha hecho el vacío vuelvo a sellar la bolsa y así me aseguro que no entra aire y cuando cocinamos así lo que estamos haciendo es un baño maría pero con varias peculiaridades si conseguimos tener una temperatura constante que en casa no es fácil los profesionales tienen lo que se llama una runner que no sólo te permite tener una temperatura constante sino que además es homogénea es decir que en todas partes el agua tiene la misma temperatura en casa no podemos hacerlo pero podemos aproximarnos yo consigo una temperatura estable de unos 67 grados y de lo que se trata es de que el centro de la carne alcance una temperatura de unos 55 grados para eso necesitaríamos una sonda pero aquí es una cuestión de prueba error yo lo he dejado media hora y ha quedado bien y mientras vamos a hacer unas coles de bruselas al vapor si es con haya presión pues con cuatro minutos es suficiente bien ha pasado la media hora sacamos la carne de la bolsa a que se me olvidaba otra cosa de las que se consigue cocinando con temperatura estable así de baja es que no se te pasa de punto porque no va a estar nunca a más de 67 grados en este caso sí porque está a más de 55 que es el punto que buscamos pero me entendéis verdad ahora para que quede una capa crujiente por ambos lados la vamos a hacer a la plancha nada unos segundos por cada lado y esto ya está y fijaros que lo que se consigue es que la carne esté prácticamente toda hecha uniformemente toda tiene el mismo color podemos añadir encima los jugos de la cocción al vacío y esto estaba riquísimo bueno espero que os haya gustado un abrazo hasta luego un abrazo hasta luego